Hola a todos, a todos los que os conozco, a los que no os conozco también porque os he visto en charlas. Me llamo David y esto es como si fuera para mí una, esta frase es como de una sesión de Alcohólicos Anónimos. Y por tanto, hola me llamo David y soy sedentario digital. Ahora tenéis que decir, hola David. Y digo que soy sedentario digital porque a lo largo de los 15 años que llevo siendo freelance, siempre he trabajado desde el confort de mi casa, ya fuera en casa de mis padres, cuando empecé en la habitación, ya fuera en pisos que he estado teniendo despachos o en otros lugares que he estado, pero siempre ha sido en Cataluña. Pero hoy he venido aquí a contar una historia, a compartiros una historia, en la cual uniendo mis conocimientos en desarrollo de WordPress más una temporada que he estado viviendo en Bali, he conseguido pasar de cliente, que me apunté en una comunidad online, a cofundador tardío o a socio, como se le quiera decir. Por lo tanto, citando al gran Paco Umbral, yo sí que he venido a hablar de mi libro, pero como sé las normas de las meetups, no he venido a venderlo. Simplemente he venido a explicar mi experiencia porque muchas veces en Hawaii o Nora o quien sea que organiza meetups siempre dicen que no simplemente hay que hacer charlas para explicar cosas de diseño, cosas de marketing, de desarrollo, sino que también está bien explicar una experiencia real con un proyecto para así poder motivar a los presentes o a las personas que luego lo vean a posteriori. Bien, ya me ha presentado antes en Hawaii, simplemente añadir que aparte también tengo un podcast donde doy la turra, donde explico cómo ha sido mi experiencia como nómada digital estos meses que he estado fuera y también tengo esta comunidad online que es a lo tuyo, que es el proyecto del que hablaré. La charla se va a dividir en tres fases. La primera es una turra donde explicaré un poco cuál ha sido mi experiencia para llegar y las necesidades y los patimens, los sufrimientos que he tenido para llegar a la idea que hemos dado. Después iremos al turrón que sería la parte de WordPress donde mostraré el producto y os mostraré distintos apartados para saber con qué plugin se han utilizado y qué cosas se han hecho y finalmente compartiré unos cuantos aprendizajes. Cuando pensé en la parte de la turra, me imaginaba lo típico que alguien viene de vacaciones y propone a los amigos de ir a tu casa a ver las 5.000 fotos. Esto no sé si se sigue llevando. Creo que en Hawaii vosotros sí que hacéis bastantes fotos. No nos ha invitado todavía a verlas. Y simplemente quiero empezar contando un poco cuál fue la problemática que yo me encontré cuando decidí hacerme nómada digital. Ya he dicho que yo toda la vida he sido sedentario. Y tenía solamente tres cosas claras. La primera era que me quería ir un tiempo largo. Es decir, no me quería ir lo típico de irme un mesecillo. Me fui medio año, que era lo que me podía permitir por la situación familiar que tengo. Después tenía muy claro que tenía infinidad de dudas. Y también tenía muy claro que en casa me llaman Don Prudencio. Y eso significaba que hasta que no resolviera todas las dudas, no me pensaba ir. Entonces, para que se entienda un poco las clases de dudas que tenía, son las típicas cuando vas a afrontar un viaje largo. Primero tenía que decidir a qué país me quería ir. También saber qué idioma se hablaba, si se hablaba el inglés, si se necesitaba avisado, si había formas de conseguir lo típico, vuelos más baratos, si iba a encontrar alojamiento a largo plazo, si iba a encontrar amigos. La verdad es que era una duda que tenía real en el sentido de me voy a ir allí, voy a estar con la Sole. Voy a poder tener una rutina como la que tengo aquí, en el sentido de que yo aquí estoy trabajando, luego hago ejercicio, luego intento comer sano. También me gusta mucho la fiesta, me gusta mucho la salsa y la bachata. Era para mí como un requisito que el sitio al que fuera se pudiera bailar salsa y bachata. Y una serie de dudas que, pues como os digo, yo necesitaba resolverlas. Para resolver estas dudas hice lo que suelo hacer cuando necesito cualquier cosa, que es acudir a YouTube. Como os podéis imaginar, hay un montón de bloggers de viajes que comparten mucho postureo. Acabé descubriendo como destino Bali, lo que mostraban pues me flipaba, veía todo que eran villas, precios bajos, todo maravilla, puestas de sol, arrozales. Y luego me di cuenta, pues que cuando ya estuve en Bali, que el tema de los precios, no sé qué había pasado, pero había habido un desajuste ahí y no cuadraba demasiado con el tema de estos vídeos. Entonces, una vez decidí el destino, me pasé a los blogs de viajes, lo típico de las 10 cosas que no te puedes perder si vas a este sitio o a este otro. Acabé en blogs buenos como el de Celi, que ya tenía toda una serie de posts de Indonesia. Me hice la película de, wow, cuando esté allí aprovecharé para viajar y visitar tantas islas o lo que sea. Y lo que me encontré en ambos, en los dos primeros puntos, fue lo típico de que casi toda la información que había era de gente que había estado simplemente dos semanas. Y absolutamente todos los blogs te recomendaban los 10 típicos sitios y aquello no me aportaba gran cosa. Luego me dijeron que para ir a Bali lo más eficiente era meterte en grupos de Facebook, de WhatsApp, de Telegram. Aquello era un caos absoluto porque para descubrir cualquier cosa, pues ya sabéis cómo está organizada la información allí. Además, todo el mundo que preguntaba era, voy a ir tres semanas, ¿quién va a estar allí para coincidir? Entonces yo ya tenía un poco la idea esta que me habían comentado, de que si tú vas a un sitio mucho tiempo, tampoco te puedes encariñar de la gente que va a ir poco tiempo porque al final lo acabas pasando tú mal. Total, que no me sirvió esto, también tuve la oportunidad de leerme la guía Lonely Planet, también aquí los presentes me la ofrecieron, dije que no, me da bastante pereza. Y finalmente llegó el tema de las comunidades online. Seguramente ya conocéis alguna, yo ya pertenecía a varias, como sin oficina, y también pertenecía a la de No es Asunto Vuestro, que tiene parte de podcast, parte de comunidad. Pero encontré otra, que la verdad es que era una que estaba un poco en pañales, o sea, no tenía tanto trayectoria como las otras, que se llamaba Lo Tuyo. Y esta me gustó mucho porque estaba muy especializada en nómadas digitales y allí podría resolver las dudas que realmente tenía. Bien, me uní a esta, descubrí que el fundador estaba viviendo en Bali, aproveché para hacerle tropecientas mil preguntas, me la resolvió, conecté con otra gente que también iba a ir allí, más o menos en las fechas que yo iba a estar, y por tanto me fue muy útil. Me fue tan útil que el propio fundador, que cuando yo llegaba a Bali y él no estaba, me ofreció su villa. Esa fue la única oportunidad que tuve de vivir en una villa, luego el sueño americano, la verdad es que no era real. Y en definitiva, pues sin yo haber tenido esa experiencia previa, buenas, sin yo haber tenido una experiencia previa con esto de las comunidades online, vi que estaba bastante guay. Pero como se suele decir, los comienzos nunca son fáciles y mi llegada a Bali fue bastante trambólica, por decirlo de alguna manera. Fue accidental, tanto en sentido figurado como literal, porque tuve un accidente. Y aquí de nuevo me di cuenta que sin apenas conocer yo a la gente de esta comunidad, la gente que vivía allí, acudieron a mi rescate, y de nuevo me hizo ver como que, hostia, pues esto de las comunidades online realmente tiene un potencial de coger gente del online y llevarlo al offline. Bueno, pues ya me fui haciendo al lugar, fui descubriendo sitios para vivir cuando se me acabó el tema de la villa, fui descubriendo sitios para comer, sitios para trabajar, todas las dudas esas que tenía las fui resolviendo, sitios para poder mantenerme en forma, para tomar unas cervezas, descubrir sitios bonitos también cuando tenía tiempo libre, y también cosas tan triviales como, por ejemplo, donde hacer la colada. ¿Qué pasó? Que como todos los grupos despatriados o de normas digitales que estábamos allí, la mayoría íbamos solos, pues al final lo que acabamos haciendo es formar como una pequeña familia, y hacíamos casi todos juntos, un poco rollo secta, y lo que pasaba era que cada vez que alguien descubría un sitio, lo que hacíamos es decir, vale, pues para el Google Maps, o sea, cuando alguien descubría un sitio para comer, lo decía en el grupo y todo el mundo se lo guardaba. Eso hacía que todo el mundo acabara teniendo como listas inmensas, cada uno la suya, de los sitios que nos gustaban. Claro, esto tenía la cosa que cuando alguien venía nuevo de la comunidad, o no fuera de la comunidad, admitíamos a todo el mundo, pero digo lo de la comunidad en el sentido de que era más fácil saber que venía y conectar con él, ya casi le teníamos preparado un starter pack, un onboarding, que era que cuando alguien llegaba a Bali, y hablo de Bali en el sentido de que personalmente yo estaba en Bali, pero ahí había gente de todo el mundo en distintos sitios, pero nosotros en Bali, yo como tuve esa llegada un poco traumática, por decirlo de alguna manera, pensé, cuando venga alguien, voy a hacer que lo tenga lo máximo de fácil posible. Y llegó al punto que la gente cuando llegaba ya venía con el alojamiento bajo el brazo y casi con la moto de alquiler ya la tenía lista. Entonces, cuando ya fue pasando el tiempo, en esta foto se muestra uno de los pocos hobbies que se pueden hacer en Bali, que es ver la puesta de sol. Este que se muestra aquí es el fundador de la comunidad esta que estoy hablando, y lo que hacíamos era que como ambos teníamos más o menos el mismo nivel en cuanto a experiencia de negocios online, hacíamos masterminds, esto es un tejado, que en realidad hay un acantilado justo debajo, y aquí más o menos nos íbamos poniendo al día del negocio del otro. Fue aquí cuando descubrí cómo estaba montado a nivel técnico la plataforma de la comunidad, y también fue aquí cuando me di cuenta de que realmente tenía mucho sentido que se utilizara WordPress en lugar de lo que se estaba utilizando hasta la fecha. Entonces, le estuve dando vueltas al tema, yo aquí en Bali era como el chico WordPress que ayudaba a todo Cristo que lo necesitaba con temas de WordPress, y de todo el mundo que ayudé en el proyecto este, la verdad que fue el que más me gustó, porque como decía, yo ya estaba dando como la turra en un podcast que trataba esta temática, y le propuse a este compañero la típica frase de tenemos que hablar, él se asustó un poco porque pensaba que quizás era algo malo que le iba a decir, lo llevé a su restaurante favorito, y allí se asustó todavía más porque cuando te haces una pareja, es como, o sea, me vas a dejar y encima en el sitio favorito, y nada, lo que hice fue hacer una propuesta, le dije, oye, me gustaría ser socio de tu proyecto, me gusta mucho, y qué te parece si entro yo en el proyecto y me encargo de crear una plataforma 100% con WordPress a medida, y que sea escalable tanto a las funcionalidades que ya tiene, como a otras que se nos vayan ocurriendo, y nada, en menos de 24 horas parece que hubo match, y aquí estamos como socios. Bueno, esta es la primera parte que quería compartir, o no la quería hacer muy larga por el tema de las, lo que comentaba al principio, esta parte es la del turrón, no sé si sabéis que este meme fue hecho en España, lo salió el otro día creo en el podcast de La Ruina, y aquí quiero explicar cómo estaba hecha antes la plataforma, estaba hecha con distintas herramientas de no-code, y cómo está hecha a día de hoy en WordPress. Esto es un poco el diagrama de la arquitectura de técnica que estaba formado antes la comunidad, por un lado, no sé si conocéis Framer, es una especie de page builder no-code, como una especie de Elementor, pero que funciona fuera de WordPress, Adolfo, que es el cofundador, tenía hecha la landing con esto, después él tenía Stripe, en Stripe no hace falta trabajar compliance, tú puedes crear productos y puedes crear checkouts, después cuando se detectaba un pago con Stripe, pasaba a Zapier, Zapier cogía el correo y lo enviaba a MailerLite para poder gestionar el email marketing, después manualmente se hacían estas dos partes de aquí, por un lado había la parte de comunidad, obviamente se gestiona con Discord, como muchas otras, entonces se le daba de alta manualmente, y después teníamos, bueno, tenía Discord, y Discord lo utilizaba como para la parte web, es decir, él no manejaba poder crear una web con WordPress, y lo que hacía era poner tres tipos de contenidos, por un lado había como un directorio de miembros, y un directorio de proyectos, y por el otro lado es donde metía las sesiones que grababa con Zoom, las subía a YouTube en modo oculto, y luego las metían en este Notion privado, y la información que le llegaba para los perfiles y para todo el tema de los proyectos, se hacía mediante Google Forms. Todo este lío, muchas de ellas herramientas de pago, otras no, no quiero desprestigiarlo, porque realmente Adolfo consiguió validar el negocio, y la verdad es que consiguió meter a mucha gente, yo entre ellos, y por tanto creo que está muy bien, pero mi trabajo al entrar como socio, fue destruir todo lo que había hecho, e intentar replicar esa estructura con WordPress y mejorarla. Entonces, primero explicaré a grandes rasgos cómo se hizo, o sea, cómo está hecha a día de hoy, hoy es un WordPress que utiliza el tema Framework Generate Press, con un tema hijo, el tema hijo es donde se están poniendo todas las customizaciones, por el otro lado decir que se está intentando que todo lo que pueda ser a nivel estático se haga con bloques y el plugin Generate Blocks, no sé si lo conocéis, es un plugin creado por Generate Press que permite cómo crear layouts de forma muy sencilla, y sobre todo se está evitando, quien me conoce ya sabe que yo no soy nada fan de Elementor, ni nada por el estilo, esto no lo utilizo. Luego se utilizan muchos plugins, y también como mostraré ahora en la plataforma, y no engañaros, se utiliza mucho código. Lo digo porque puede ser que ahora os diga, esto se hace con estos tres plugins, y luego llegáis a casa, queréis replicarlo, y con tres plugins no se hace, no se logra. Entonces, ahora si me lo permitís, lo que quiero hacer es ir compartiendo las distintas cosas, cómo están montadas, y mostraros que es posible hacerlo de esta forma. ¿Voy bien de tiempo? Vale. La primera parte, que es lo que os he dicho antes, está el tema de las páginas estáticas, que me refiero a las landings y demás, todo esto está hecho con bloques y código. Entonces, si me estoy refiriendo a una página de este estilo, la típica landing page, que tiene distintas cosas, la conexión no es demasiado buena, está conectado a mi móvil. Esto lo que os quiero mostrar simplemente, es que está creado 100% con bloques, y sí que hay mucha parte, todo esto que veis aquí, que es un shortcode, son shortcodes que están hechos a medida. Esto es lo que os comentaba antes, que sí hay cosas que se pueden hacer con bloques, y hay otras que si dominan la programación, pues también te puedes ayudar. Pero hay otras cosas, como por ejemplo, si bajamos aquí, y cogemos cualquier testimonio de estos, pues si le damos un clip, veremos aquí en el navegador de bloques, que está todo formado con distintos bloques. En concreto, yo suelo trabajar, como digo antes, con Generate Press, con Generate Blocks, que es el plugin de bloques. Luego estaba toda la parte de suscripciones, más restricción, que antes, como os he dicho, utilizaba Stripe puro y duro. ¿Qué pasaba? Que cuando alguien se creaba una suscripción con Stripe, luego tú no tenías como usuario, el poder de poder gestionar tu membresía. Entonces, si querías darte de baja, tenías que pasar el mal trago, de ir a la persona que llevaba el proyecto, y decirle, oye, me quiero dar de baja, y tener que responder el por qué, y bueno, ya sabemos lo que pasa, los que tenemos sitios de membresía. Total, que la propuesta que hice, es con RESTIC CONTEMPRO, no sé si lo conocéis, ¿os suena? Más una serie de addons, más código de nuevo. Aquí no hay nada que mostrar, pero, si ya sabéis de qué va este... Al final, lo que permite esto, para quien no conozca RESTIC CONTEMPRO, es gestionar suscripciones, y por otro lado, restringir el contenido al cual tiene acceso el usuario. Antes os he dicho, que también teníamos sesiones, estas sesiones que son sesiones en vídeo, con contenido que les interesa a los nómadas digitales, pues lo que hice fue pasar del Notion que teníamos antes, y hice la siguiente combinación, ahora os lo mostraré, pero hay una combinación de bloques, RESTIC CONTEMPRO de nuevo para el acceso, StreamYard, no sé si os sonará, este programa se puso muy de moda en la pandemia, se utilizaba para todas las meetups y wordcams, etcétera, para poder emitir en vivo y enviarlo directamente a YouTube, facilitando un paso, bastante mejor de precio que la alternativa, y luego también lo que hicimos, para mí era súper importante, que todas las sesiones, no solo se pudieran ver en vídeo, sino que se pudieran escuchar en podcast, y además se tuvieran en cuenta que solo las pudieran escuchar las personas que estaban suscritas, es decir, crear un feed privado. Esto se puede lograr con RESTIC CONTEMPRO y el plugin Blueberry PowerPress, que es gratuito, hay como una configuración que si la hacéis, esto se puede lograr. Entonces, simplemente para mostraros esto, lo que os decía de bloques, esto simplemente son bloques, y si entramos en cualquiera de las categorías, lo que estáis viendo aquí es un bloque de tipo loop, donde se están recorriendo los distintos posts de este Custom Post Type, que es el tipo personalizado de dato, y si entramos dentro, pues se muestra este tipo de personalizado de datos, que son sesiones. Y por otro lado, pues lo que os comentaba, también gracias al plugin Blueberry PowerPress, aquí se puede gestionar el tema del feed privado, para que solamente lo escuchen las personas que están suscritas. Después, como os dije también en el Notion, había como un directorio, bastante hecho a mano, lo mejor que se pudo, y nosotros lo que hicimos fue pasarlo a la plataforma, creando un apartado de comunidad, que es ese directorio, después cada persona tenía sus perfiles, y después podía nombrar sus proyectos. Esto lo hemos conseguido mediante código, y pongo primero código, porque creo que es bastante importante en este punto, aunque ya os digo que con el plugin este de aquí, FaceCWP, combinado con Advanced Custom Fills, ¿os suenan estos plugins? Al menos Advanced Custom Fills. FaceCWP, ahora os lo mostraré, es el que permite hacer luego todo tipo de filtros, cuando estáis en las típicas webs de un portal de alojamientos, siempre sale a la derecha el buscador con filtros y demás, eso es lo que permite hacer de forma sencilla FaceCWP, y luego está Relevancy, que esto lo saqué de hecho de Nawai, de sus tutoriales, es muy útil para poder hacer búsquedas indexadas, es decir, cuando tenéis mucha información, y además la información la tienes distribuida de distintas maneras, con taxonomías, o con lo que sea de WordPress, luego con Relevancy le puedes decir que el buscador esté basado en esos elementos, y para que se entienda esto, y os lo voy a mostrar para deciros cada cosa con qué plugin se puede lograr, esto de aquí es lo que os decía, que esta parte de abajo es lo que está hecho bastante a código, pero se podría lograr con un bloque de estos de consulta, poniendo menos campos seguramente, y en este caso, lo que es el mapa se hace con FaceCWP, también tiene una extensión de mapa, los buscadores y estos filtros son lo que también se hace con FaceCWP, y aquí me remonto un poco a las necesidades que os contaba antes en la turra, que es que cuando yo me planteaba ir, pues tenía esa necesidad de saber quién iba a ir al mismo destino que yo, quién había estado en ese sitio para poder preguntarle, quién estaba viviendo en ese momento, y eso es lo que se intentó trasladar a partir de una necesidad real, que no solo estaba teniendo yo, sino que vimos que en la comunidad la tenían, de que esto no fuera el típico directorio, que realmente luego no entras nunca, porque yo estoy en muchas comunidades y nunca he entrado, pero en cambio aquí puedo decir, vale, pues quién ha estado en tal país o quién va a ir, entonces de aquí podías encontrar como a la persona y contactar con ella, y es por eso que esto os he dicho antes que lo hicimos con Advanced Custom Fields, y os lo quiero mostrar para que se vea que es verdad, vale, esto que se muestra aquí sería el perfil del usuario, donde se muestra de forma visual cuáles son los últimos viajes que el usuario ha hecho, cuáles son los próximos, en mi caso pues ya podéis ver cómo pinta el panorama, y luego cuáles son los proyectos que cada miembro tiene, y esto está hecho con Advanced Custom Fields en el sentido de que toda esta información, os lo voy a mostrar aquí, la puede poner el usuario con un formulario de ACF, esto es el típico formulario de Advanced Custom Fields, pero mostrado en el frontend, que se puede hacer con varias funciones de PHP, esto se puede lograr, y por ejemplo para el tema de los destinos, pues si venimos aquí no es más que un listado de tipo campo repetible, donde va añadiendo cosas, y luego se ordena con código y demás, y los proyectos pues exactamente lo mismo, al final lo único que tiene que hacer el usuario, es poner el nombre, la foto, lo que sea, y luego esto pues se traslada en la plantilla propiamente, ya os digo que para hacer esto, creo que hay algún plugin que facilita, si no sois programadores, el poder trasladar la información de ACF en una plantilla, a nivel de constructor visual, pero si sabéis código, pues es bastante asequible. Después, a raíz de otra necesidad, que es la que os comentaba antes, que es el tema de que cuando alguien encontraba un sitio chulo, estando en Val y lo que hacía era decírselo al resto, y cada uno se gestionaba como su listado, al final nos dimos cuenta de que tenía sentido como, oye, ¿por qué no cogemos todas las recomendaciones de todo el mundo, y las ponemos en un mismo mapa, y hacemos que sean fáciles de filtrar, para facilitar así que cuando venga alguien nuevo a la comunidad, ya tenga como todo ese trabajo hecho. Esto es lo que se conoce del modelo de negocio de User Content Generation, que se basa en que sea el usuario el que crea el valor en la plataforma. ¿Cómo logramos esto? Pues la verdad es que se logró con mucho código, aquí hay, yo os diría que es casi todo hecho a nivel de código, con Advanced Custom Fields, Face to WP, y los que os he dicho antes. Y luego para poder lograr este User Content Generation, no sé si alguna vez habéis creado una plataforma que se base en que sea el usuario quien crea el contenido, pero si no le dais algo a cambio, el usuario no crea nada, o sea, porque al final el 99 por mucho más del tiempo no va a estar en tu plataforma. Esto no sé si lo dijiste tú en tu charla, me quedó grabado, y se lo decía a mi socio y le decía, es que es así, o sea, la gente no va a venir a estar en nuestra plataforma, entonces hay que hacer lo posible para cuando vengan decirle, oye, vamos a premiarte el hecho de que aportes contenido en la plataforma. Y esto se logra con el plugin de Gamipress, que eso es gamificación al fin y al cabo, ¿vale? Esto para explicaros brevemente cómo se logró, os voy a mostrar, como os dije, era un mapa hace una semana que lo lanzamos, y es un mapa pues que te permite eso, te permite pues ir encontrando sitios, o le pones desde aquí, tú le dices de dónde quieres ir, etcétera, ¿vale? Y tú le puedes filtrar por categorías, todas estas categorías que estáis viendo aquí, se consiguen con el plugin FaceWP, es quien permite hacer este tipo de filtros. Y luego para poder añadir nuevas recomendaciones, pues de nuevo, es un formulario de Dumbass Custom Fields Pro, digo que es la versión Pro, la de pago, hay una gratuita, porque la Pro es la que permite añadir, por ejemplo, un mapa, de manera que tú pongas aquí el nombre de un restaurante, luego le dices, vale, pues si es para comer, y le puedes poner una serie de cosas, que de nuevo volvemos a la historia inicial, que para que realmente tuviera esto sentido para el negocio, teníamos claro de que no se trataba de hacer simplemente una especie de TripAdvisor, sino que teníamos que recomendar cosas que fueran útiles para los nómadas digitales. Y una de las cosas más útiles que hay es saber sitios para trabajar, qué es el sitio para trabajar. Mira, si miramos aquí para que se entienda esto, qué tipo de local, que en la zona de trabajo hubiera enchufes, que hubiera un ambiente tranquilo, que hubiera una serie de cosas, pues que fueran útiles. Es por eso que tenía sentido hacer este producto y no simplemente pasarnos las listas, que ya sé que es posible exportar la lista de Google Maps, pero esto le encontramos un poco más de sentido. Y aparte nos interesaba mucho que los propios miembros fueran quienes dejaran sus propias reseñas. Aquí no se lo ocurrió mucho, pero sabemos que en Sandy Bay, que no sé qué es, hay vistas al mar y piscina. Entonces, cada miembro cuando sube una cosa, pues puede poner una valoración, que los criterios son, como nos pasa siempre a los que viajamos, pues el dinero. Y en este caso a los que trabajamos, que haya buen internet y hay otros criterios como la calidad, dependiendo del tipo de contenido que estén subiendo. Y como os decía antes, para hablar de la gamificación, lo que hacemos es premiar a los usuarios. Cada mes, ya hemos empezado este mes, tampoco es que se pueda decir que la gran experiencia. Yo salgo con cero puntos porque pactamos que ni yo ni mi socio pudiéramos ganar nada, porque si no me lo tomaría en serio. Y lo que hacemos es pues darles premios, ¿vale? Pero premios, esto luego lo hablaré en los aprendizajes, cuando digo premios, has ganado cinco puntos Pokémon, que te van a servir con este budget, que no te va a servir para absolutamente nada, sino directamente le decimos, ¿es Navidad? ¿Qué necesitas? ¿Dinero para Navidad? Pues te damos dinero. ¿Qué es época de vacaciones? Te pagamos un vuelo. ¿Qué es? ¿Estás en tal? Pues un mes en un coworking. Luego volveremos a esto en las conclusiones, en los aprendizajes, pero para que se entienda esto, básicamente lo que se hizo con GamiPress, también GamiPress es un plugin español, que está muy bien, y permite mucha customización a nivel de código. Eso significa que con un poco de código, nosotros podíamos hacer que si alguien añadía un lugar o añadía una review, pues le dábamos puntos. Y luego todo esto, pues tenía sus propios rankings para aquí poderse picar y participar en los sorteos. Y finalmente, solo quedaba una pata del producto inicial, que es el tema de la newsletter, que antes se utilizaba como un servicio externo, pues nosotros nos pasamos a MailPoet, que es un plugin propio de WordPress, que permite gestionar campañas de email marketing desde el propio panel de administración, lo cual es bastante cómodo. Y aunque al principio era bastante básico, que solo permitía hacer como lo típico de enviar un correo a la semana, luego ya fueron metiendo programar correos y ahora ya están metiendo automatizaciones. Por supuesto no llega al nivel de ActiveCampaign, si alguien se lo pregunta, pero tampoco lo necesitábamos nosotros. ¿De acuerdo? Esto, hasta aquí la parte de mostraros por dentro cómo fue creado y ahora lo que me gustaría compartir y seré breve para poder ir a tomar algo todos juntos, es los aprendizajes. El primer aprendizaje que quiero compartir, quiero dejar claro, sé que aquí hay varios diseñadores, ¿vale? Pero la realidad es que no tenemos ni logo y facturamos y nos va bien, ¿vale? Con esto no quiero decir que no hay que invertir en diseño para nada, pero me refiero tanto cuando a veces estamos haciendo un proyecto, ¿no? Y me pasa mucho con clientes, porque trabajo con un montón de clientes, que se enzarzan en quiero que el logo sea más grande o, por ejemplo, recuerdo un proyecto que hice donde había mucha gamificación y la única preocupación del cliente era que a ver si le damos gemas o le damos rubíes o le damos no sé qué y esta imagen tal, nos tiramos, pues yo no sé si fueron tres meses haciendo gamificación, no la utilizó absolutamente nadie y nosotros sin currarnos absolutamente nada, simplemente diciendo te vamos a dar, pues, dinero al final de lo que interesa a la gente, pues funcionó. Y lo mismo con desarrollo, a veces yo me obceco siendo desarrollador de quiero sacar esto que consiga tal y tiene que ser mi socio que me diga oye, David, esto no va a aportar dinero, o sea, más dinero no va a hacer que sea más rentable el proyecto, por tanto, no le dediquen más tiempo. Otra cosa que he aprendido en estos pocos meses, ya os digo, estos son aprendizajes de este proyecto, ¿vale? Yo llevo 15 años haciendo cosas, pero con este proyecto me han enseñado muchas cosas y me han enseñado que cuando tienes un producto de cliente que es tuyo, no pasa como con los clientes que te piden hacer un cambio y como solo te pagan una vez, luego sabes que no te pueden pedir más cambios, más allá de tres o cuatro. Pero, en cambio, cuando tu socio es el que pide, pues te pide cosas infinitas. Entonces, nos pasamos toda la semana haciendo cambios y mejoras y mejoras y aquí simplemente deciros que no tiene sentido hacer cambios al tuntún, sino que hay que medir siempre los cambios que haces, hacer pequeños experimentos, contesta veo lo que vosotros dominéis para ver si ese cambio tiene o no sentido. Ahora me gustaría simplemente que lo puse en la presentación de la charla, comentaros un poco el mito este de Bali, que te venden un poco la película, que vas a Bali y, bueno, cuidado, que vas a volver con un negocio, en mi caso fue así, pero no le pasa a todo el mundo. Varias cosas. La primera, ¿no? Hay como ese mito de que, ¡buah! Vas a ir allí, todo co-working, increíbles, vas a estar con el coco en la playa. Obviamente yo no trabajé ni un solo día en seis meses en la playa, esto que estáis viendo aquí, esta cama en concreto, os diría, no sé si esta era la habitación que tenía, pero ese era mi despacho, la parte derecha, allí dejándome la espalda. Esto es lo que os quiero decir. Normalmente mi día a día era más estar en una cueva trabajando en mis proyectos y sí que tiene cosas buenas si decimos lo que es trabajar con clientes desde Bali aquí, que es que hay diferencia horaria de seis o siete horas, depende de la época y esto significa que por la mañana tú haces el trabajo del cliente y luego ya no te molesta durante el día y tú puedes dedicarte al resto de proyectos que tengas. Eso tiene su contra, ahora que estoy en España y mi socio está en Bali, que es que cuando yo me levanto veo toda una retaíla de tareas que quiere que haga y es como... Pero bueno, la gracia es que también se va a dormir antes, entonces yo luego ya me dedico a lo mío y no tengo que dar explicaciones a nadie. Por supuesto, tiene sus cosas buenas, yo lo recomiendo absolutamente a todo el mundo, a mí me ha encantado la experiencia y la repetiría sin duda. Vale, aquí voy a poner la típica frase que últimamente oigo en podcast de estos de negocios que están tan de moda, por eso he puesto el perro este del meme únete a mi estafa piramidal y se dice mucho la frase de compromiso, o sea, comprometete con el camino y no con el resultado y esto tiene que ver mucho con el tema de los cambios infinitos y de que probamos muchísimas cosas, la mayoría no funcionan, eso es la realidad, entonces si yo tuviera que estar simplemente por un cambio que hago no ha funcionado y ya lo dejo, pues no iríamos a ningún lado. Por eso lo quería compartir este aprendizaje. Otra cosa que dejamos muy clara en el momento en que dijimos que íbamos a ser socios era que no nos íbamos a encariñar con el proyecto, cosa que no había hecho en el pasado con el otro proyecto que tengo que comentaba en Hawaii de la academia, que es que al final montas un proyecto y todos tenemos un ego, todos nos pensamos que lo que estamos haciendo es lo que va a cambiar el mundo y demás, pero luego la realidad es que el usuario es soberano y por ello considero un buen aprendizaje que no hay que encariñarse y si has tardado tres meses en hacer una funcionalidad y no la usa nadie, pues oye, mala suerte, se hace otra prueba, se hace otra cosa y por supuesto hay que ser más frío que un témpano. Eso tiene que ver también con lo anterior que es que el pueblo es soberano y es impredecible, no tiene sentido, yo llevo muchos años emprendiendo cuando empecé, recuerdo que hice la típica startup esta que tú piensas que vas a cambiar el mundo, lo de make the world a better place y recuerdo que allí siempre era, o sea, lo que abundaba en aquella época, hace 15 años, era como que la gente tenía una gran idea y iba a ser el siguiente Facebook, obviamente absolutamente nadie triunfó de esos y cuando te pones a resolver problemas reales es cuando el dinero llega. Por eso digo lo del pueblo soberano, no nos creamos por encima del bien y del mal, en nuestro caso tenemos la gran suerte de que es una comunidad online y por tanto todo el día estamos leyendo lo que la gente dice y de ahí sacamos ideas y luego tenemos gente muy maja que están dispuestos a probar todo lo que le enseñamos y es en ese momento cuando utilizamos los beta testers, cuando descubrimos que la gente hace cosas como esta, de que tú te crees que has creado una usabilidad muy buena y de repente dices a alguien añade una recomendación y lo ves que hace cosas muy extrañas y es otro aprendizaje que yo he hecho porque hasta ahora la verdad es el primer producto que desarrollo propio más allá de la especialización que tengo en academias que eso lo tengo más o menos solventado y bueno, y ahí está. De nuevo lo que he dicho antes de que es importante repartir el botín, esta comunidad nos llamamos como la comunidad pirata, no porque pirateemos que es el siguiente punto, sino por el hecho de de lo que hablaba de la gamificación que no tiene sentido que si la plataforma, el contenido lo crean los usuarios no se le premia al usuario por crear contenido. Hay que ser generoso en este aspecto y como más generoso seas y mejor trates a otros usuarios, luego pues van a poder darte feedback y van a poder ayudarte en otro aprendizaje que viene luego. Esto considero que es un punto clave y en este proyecto no os podéis imaginar cuánto. Todos conocemos que existen estas páginas de que por 10 euros te dan las licencias de absolutamente todos los plugins. No hace falta decir que vienen encargados de malware y que si te los pones vas a estar minando Bitcoin, pero es súper importante porque yo me he dado cuenta que cuando estás haciendo un proyecto a medida se te ocurre, o sea, tiene necesidades que nadie antes las ha tenido. Aunque parezca curioso, no siempre está CoverFlow o ChatGPT, no sabéis la cantidad de cosas que se inventa ChatGPT a nivel de código. Pues, ¿qué pasa? Que sí o sí, si no has pagado una licencia de un plugin premium, no vas a tener a la persona que creó el premium que sabe perfectamente si lo que quieres hacer es una fumada o se puede hacer. Pues, gracias a esto, la verdad es que hemos logrado hacer cosas que no existían antes y que nos han sido súper útiles. También, lo que os decía antes, si cuidas mucho a tu comunidad puedes lanzar con fallos infinitos. No sabéis la de cosas que sacamos que sabemos que no funcionan y directamente les decimos oye, esto no va. La gente, como la tratamos bien, dice no pasa nada. Les decimos, por favor, cuando haya algo que no funcione nos escribís. A través del Discord la gente dice oye, ha petado aquí, te muestras la página y lo corregimos. Por lo tanto, claro, obviamente estoy hablando, quiero poner en contexto que somos un proyecto con dos personas que nos podemos ganar la vida, pero ni es el Facebook ni es como la aplicación que él trabajaba de Lidl, por lo tanto, obviamente no pueden ir a Lidl y que le des a un botón y no funcione. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Ahora sí pasa. Ahora sí pasa. Y nada, el último punto es más un bonus, deciros que si vuestra abuela todavía vive, llamarla más, que las abuelas son increíbles y que entrenéis fuerza que porque a mí me dolía mucho la espalda y me ha ayudado. Muchas gracias y si tenéis alguna duda tipo donde hacen el mejor Nasi Goren, aquí estoy para resolverlo. ¡Gracias!